Hey que pasa gente, es que no hay guardia, estamos en Congress Bad Fur Day, en nuestra parte 16, 17 Y bueno, a ver, estamos... Habíamos salido aquí, ah vale, a ver las bombas, no? Si, está por aquí Pero a ver, este tiene que andar o que pasa? No, 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 no A ver, esta con una botana, eso también es, no? Vuelo en las bombas Vuelo en las bombas Vuelo en las bombas Y estoy enfriado en las bombas ¿Te vas a dar un vacío? ¿Te voy a buscar? ¡Suscríbete al canal! 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 se trata de lo frío no lo veo no lo ve que ese es vulnerable si no, pegui yo no puedo ser vulnerable Se puede ir si las vendréis perfectamente, así que... ¿Eh? No, de verdad cuando empiezas a ver tu esposa, ya el enano este no se podrá mover, no se va a dudar aquí. No, por aquí no veo. A ver, está ahí bien. Vamos... ¿Por qué se vuelve a estar... me queda pidiendo con una esquina? Mira, es por culo, tengo que... aferrarse. No la pierda, para ver que esté bien. Voy a mostrar... un segundo y medio. Vamos a traerse a tras el Trigger, porque se me va a morir. Bien, se ven las puertas. Nos piden aire en España, p***. Si no, no sería un capitulo de Conquer hecho por mi, si no... Sería hecho por alguien que sabe jugar. Entonces ya, no vale tanto. Bueno, a ver, ¿de dónde nos pone? ¿Por qué? Efi, tendría que haberse quedado en ese punto. ¿Eh? No... Le hago saltar... ... a la media. ¿Qué tienes, joder? ¡Si está vertido ahí! No lo creo. No lo creo. Ese va a ser perfecto. Es que se llama... ...va a ser una piutada. No lo creo. No puedo hablar. Tiene mucha luz, ¿no? No lo he visto. No lo he visto. No lo veo. No lo veo. No quiero que haya ni mal Quiero que... Quiero que haya aquí Viene Venga Venga Quédate aquí No puedes Me voy ya hasta la puerta No Esto, esto tío, esto No, no, no Si está el tío ese ahí ¿Por qué salta al muro y va a morir? Si está hecho para eso Y la propia vida puedo hacerlo Así que vengo Para no caer un ahí delante No, le voy a comer otro Le voy a comer otro, le voy a comer otro Ya que es inevitable Aquí no se puede encontrar pegándole un tiro Porque a veces le voy a decir tú Esto que hay es que Entendámoslo Vale, voy a hacer como lo voy a matar O sea, si no Ahí quiero... Quiero a la... Tengo una habilidad Y es agua Triple A ver... Estás Te hubo Quem Es... ¿Qué? ¿Qué es esta abogada aquí no? Vamos a ver Ya está, no, sí, que hacerlo. Vale, ahora me queda uno dentro de la bomba. Vale, ahora toca otra bomba. Se me ha quedado jugado algo. Está ahí. ¿Quiere venir? Sí, sí, se mueve. No, no, no. No, no. Un momento. Ah, si la dejo mucho de él no te sigue porque es gilipollas. Es como el dinosaurio. Ya me lo dijeron que me cebé mucho con el dinosaurio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hmm, at least there's no pedis in here. Oh, okay! Now that's me coming handy. Oh, dang! It's a class 22 as well! I haven't got one of them yet! What do you mean, got one? Hey, where are you going? Oh! Class 22! Sweet! 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 Oh, no, 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 no! Okay? No, 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 no! Oh, no, no, no! Oh, no! Oh! This is that perfect! Nope! You can't tell me, it's a heavy measure you okay? Yeah. Okay, just Vamos a curarme un poco Ok, vamos a curarme un poco No sé cómo va Estoy mirando aquí por dónde puede ser pero Nada, entonces por aquí Bueno, por aquí no puedo, por la puerta derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Hua! ¡Joder, macho! ¿No sabes lo que te vienes que no pide a tu formar de 64 pero no te dijo Dani? ¡Que culio! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Vale! 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 Puedo inundarlo todo, no te va a dar tiempo porque me va a hacer el siguiente, es decir, como no está más o menos así, va a ser primera de aquí, que es de donde no va a salir, pero ya sabe. ¡Gracias! 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 ¡Buenos chicos, voy a pagar el ataque! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero irse? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? sonLos pointedla ¿EMаче? No pasa Eh si, que como no es a punto de ordenado no tengo que entrar a la puerta abierta Tengo que entrar a la pinta Me da vuelta a cámara A ver si de aquí tengo el punto de tiro Tengo que entrar a la puerta abierta Tengo que entrar a la puerta abierta No, tengo que entrar a la puerta abierta O que tenga algo que ver en tirar la parte de tejón No, no, no Oh, oh, well In for a penny, in for a pound, I suppose Well, what? I didn't understand that So, we're going to get free Let's see... There's a missile Let's see... Mommy! 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 Hello! It's a little squirrel! Hello! Help me! Please! Please help me! Let's see Oh! It's a little girl! It's dangerous around here little girl I don't think you want to be here Have you come to rescue me? What? What is that? What is that? That's the... Um... In first phase... Sonar... Sonar efficient... With... Um... How do you know about that? Uh... School? I don't know, let's think about that School Anyway, what is it? It fires a missile Now, I think... A... 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 A missile? Yeah! Like... That one! He says, Yes, like that one! He says... What? 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 Don't you worry little girl I'll rescue you Oh, good care! Yeah, parents are bound to have some cash But you can earn a lot of money Okay Nothing has gone Like... I don't know if I went there Vale, no sé cómo habrá que hacer esto Vale, aquí está Vale, vale, vale Vamos a ver si hay escaleras A lo mejor te lo atraviesa este modo, bueno, no, 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 no No hay que mirar nada, no, 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 no Ok, no, no, no Y eso es ¿Dónde estaba? No 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 Hay otra arena y otra red Chocolata ¿Por qué? Porque no tienen la necesidad de... No hay una necesidad No hay una necesidad ¿Qué es esto? ¿Y dónde? No hay una necesidad ¿Qué? Vale, ya le hemos hablado con la niña Ya que la hemos defendido, aquí no pasa más, así que tiene que haber algo más. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No tiene seguridad. ¿Qué es la box? Vamos, la han visto, eso ha sido un buff, ya sabré cómo hacerlo. La corobata. No se me dejan. Si, si, no tengo nada, voy a quedar ahí, pero probablemente tengo un poco más. Un segundo, no hay cuales. No tiene nada ahí. Tenéis prisa. No, no, pues ya está. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo voy a esperar a ver que revienta, que se lo no ve. No hay nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Aborom, no vas a ir más! ¡Suscríbete! Ahí está. Voy a esperar a la siguiente andanada. Si, venga. ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Enterrado! Enterrado, pero bueno, da igual. Faltamos arriba, faltamos arriba. ¡Suscríbete! ¡Mole! No le he dejado venir hasta la polla ¡He he he! ¡Ya! ¡That was a blast! ¡Right! ¡Now! ¡To sort out the rest! ¡Eh! ¡Rescue the little girl! ¡Oh! 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 You guys Dios! ¡Qué mal理adio! Y le ha cambiado la cara. Bueno, ahora dice... Dice, ¿sabes qué hizo tu puta hermano? Dice, no tengo una hermana. Bueno, no. Dota, hija. Yo tengo una hija. No, no. Este Dianator. Le van a pintar los huevos. Dios. Si. Dice, no, si, no, si, no. No, 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 no. No, 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 no. Dice, sí, señora Dilla. Dice, sí, señora Dilla. Sí, usted, ¿no? Y él es el musculo de su cero. Y él es el musculo de su cero. ¡Mii! ¡Mii! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mii! ¡Mii! Esta es mi mini gun. Esta es mi mini gun. Si, se, 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 se... ...¡Vac-Eight,八 mil mil ... ...Heads... ...Y a... ...Hacks Blondes Charged. muy, muy metido puedo cortar o no yo no escucho ya de mucho eso es una cosa alentador bueno, mientras grabar me da igual a un golpe bueno, espero que haya gustado esta parte siento que no puedo hablar tan alto como que me gustó una fuma de cuchillo pero tengo gente que estar viendo aquí probé grabar o tenía que grabar sí, bueno, muchas gracias por ver este vídeo por ver este vídeo muchas gracias por si estás apoyando la serie y si estás suscrito, muchas gracias pero no me importa no me importa, no me importa el vídeo hasta ahora